¡Juntos! 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 ¡Chowa firme! ¡Firme Chowa! ¡Bien! ¡Enobinado! ¡Enobinado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡Subí, subí, subí! ¡Re parka!!! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Está en frío? ¿Está en frío? Son ciclos, son ciclos. Sí, eso para, me dejan mi. ¡Vamos! ¡Bien, bien, golo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, se gana! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Ligre, dale! ¡Fue, dale, dale! ¡Fue! ¡Vamos, Ligre! ¡Vamos, Ligre! ¡Vamos, Ligre, dale! ¡Fue, dale, dale, dale! ¡Fue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, Julio! ¡Dale, aquí! ¡Dale, guantí! ¡Y el cubrirto! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Ay, no me digas que es el Iñaki ¿No te la ves, el Iñaki? ¿El Iñaki? ¡Hola, Alvin! Puta madre Cada vez que me lo vuelvo a cruzar en una cancha, lo rompe ¡Qué marica, qué divertido es! Creo que es la persona que no ve el techo de ese nariz ¡Exacto! ¡Vean! ¡Teidea! ¡Esta es la mente, el clau, goby! ¡Esta es la mente, el clau! ¡Gracias por ver el video! 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 Si no es eso, no hay que hacerlo. No, fíjate. No, fíjate. Vamos, boy, vamos, boy. ¿La emoción? Vamos, gordo. Dale, dale, dale. ¿Qué me da la escena? ¿Bien? Me queda. No, no, no. No estoy. No estoy. Nomás, gracias. ¡Más bien! Dale rojo, dale. ¡Dale vuelta begrano! ¿Cómo está? pero lo que no se antes de la paz árbitro ya! presión,стujoo! 1-1! 2-3 alisate!! Agua, gancho, agua. Acá, 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 vení acá. El buen venido, tranquilo. ¡Salud! ¡Muchillo! ¡Está bien, Chino! ¡Ale, Chino! ¡Ale, Chino! ¡Ale, Chino! ¡Bien! 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 ¡Bien, Matias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡5! ¡Sí! Iván como 40 y... 40, eh, más o menos. ¿Y el JV siempre? Sí, pero al árbitro de partida yo no lo puedo cortar con él. ¡Chino! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jugá! ¡En el externo, Chino! ¡No voy a llamar al choque! 39 tienen que irse entonces. Sí, más o menos. ¡Vamos! 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 ¡Ni el caballo! ¡Mmm! ¡El único coño en este marx! ¡Qué grande! ¡Pablo! ¡Al Horacio! ¡Pablo Horacio! ¡Tiene la fama esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Bien! 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 Yo no sé qué hora que estoy escuchando, tengo una foto de Martín Vibor, pero para buscar a Santóxel, no es para buscar al Inelio. Sí, para el Inelio. Gracias. ¡Bien! 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 ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Uno más, chino! ¡A la izquierda, a la izquierda! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Vamos, pato! ¡Nano! 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 ¡Vamos, pato! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, pato! ¡Gracias! 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 ¿Seguidos? ¡Gracias! 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 ¡Dale, niño! ¡Dale, chino! 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 ¡Dale! 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 Dale ahora, Pony, dale ahora, dale Chino. ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Buenísimo! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dale, Mono! ¡Dónde va a ver! ¡El más! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Al mala, a Brina! ¡Gurio! ¡Abrina cancha, Julito! ¡L好吃! ¡Abrina cancha, eh! ¡H香 seminos! ¡Bien! ¡Vale, Mono, esa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fútbol! ¡No importa, fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡A consulte! ¡Fútbol! ¡Nos voy a tener presionado a esta! ¡Escarado! ¡Está todo junto! a la altura del 10 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 ¡Bien, compadre! ¡Bien! ¡Poco! 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 ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Gol! Dio! ¡Gracias! 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 ¡Luca! ¡Luca! ¡No vine! ¡Luca! ¡Gracias! ¡Léa! ¡Vamos adelante! ¡Léa, Léa, Léa! ¡Léa, Léa! ¡Léa, Léa! ¡Léa, Léa! ¡Méventas, Carlos! ¡Eh, Chino! ¡Chino! ¡Pues Chimis! ¡Pues Chimis! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vamos, chino! ¡Léa, Léa! ¡Léa, Léa! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora, Rodri! ¡Germán, como amo! ¡Sorra esta, Rodri! ¡Germán, como amo! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Miló, colg πολiona! ¡Lumbo, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos caraco! ¡Quieto, quieto, quieto! Un piso de lobo. Un piso de lobo. Tienen solo el grande de la mano. Seguiré remando, charado. Pazate de ahí. Uno solo, no esperé. Un piso de lobo. Un piso de lobo. Un piso de lobo. ¡Tiempo, Besa! Como 26 minutos Ahí el potrero que se quedó Si se desee, por que hago el que mete la selección No se dice, no se le va a regalar Si se desee, no hay ¿Cuál es? El tarjeta de la larga Si, el del curso ¡Tiempo, Amarilla, Besa, por favor! ¡Tiempo, Amarilla! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Hablito! ¡Más alegría! ¡Qué gran encallado, ¿no?! ¡Abrita la famosa! ¡Abrita! 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 ¡Abrita,�a! ¡Abrita! ¡Abrita,�aca! ¡Abrita,�as. ¡Dale! ¡Saca la marina! ¡Saca la marina! ¡Saca la marina! ¡Aldres! ¡Tira más! ¡Dude! ¡Alevarse vuelto! ¡Bien! 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 ¡Que nos da! y el Chico Partido a partir de donde se puede cobrar cuando viene a la situación fue a la final no sé, no tengo bien entendido lo que se tiene en cuenta para cobrar y mirá haciendo una situación que si o si es extra y la bola cancelada es roto de valor no se ha mencionado tremendo, no puedo si me mató ahí me la puchero no se ha mencionado no se ha mencionado ¡Bien! ¡Eita! ¡Esta corazón! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Se puede! ¡Dale lazareno! ¡Dale laza! ¿No vas a dar a ti chula? ¡Vamos! 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 ¿Me puede conocer? Sí, ¿sabora que sí? ¡Bien! ¡Fazón! ¡Fazón! ¡Dale Nassá! ¡Uno no camine! ¡Acaso! 5,5,5,5,6,5,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. Qué lina huache ese. ¡Vamos adelante! ¡Gracias! 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 Vamos, ganando a nosotros. Necky lo sacaron en camita apenas empezó el partido. ¡Dale! 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 ¡Dale ¿Qué pasó? ¡El lado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban haciendo a callar allá, a mirar No está bien el mundo, pero es ¿Por qué cobró pena y primero trae de grande y fuera de vuelta? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Es uno de los dos? No estoy entendiendo, pero ¡Dale por ese! ¡Ale, dale! 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 ¡Se devuelve a la cabeza a los señores! ¡Mira que se te ponen la chula! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!